Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa ¿Cuánto le calculan que costa esta licuadora? Esta receta no, es que cada quien tiene su estilo por decir esto, es muy me imagino que chilango Porque aquí no hacen esto, si verdad, ustedes lo hacen Si ahorita vamos a usarlas todas Así la hace el muchacho, si llega a ver mi video, el chavo de Iztapalapa le dije, esa receta está muy buena Le dije, te felicito, yo nunca he visto algo así En el nombre sea de Dios Bendito sea Dios No mames, huele bien chingona, chilito Va a estar, va a estar Ahora sí Decidimos ponerle esta receta, este, la cabeza prieta Cabeza prieta En tu honor Así le pusimos, ¿verdad hermano? Cabeza prieta, cuando te digan ya sabes cuál es la receta Más No, ese se le va a quebrar Eso Para que lo te lo chingona, Luis Échale, échale Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Esa es lengua Esa es cachete decidimos ponerle esta receta este la cabeza prieta en tu honor así le pusimos de hermano cabeza prieta cuando te digan ya sabes cuál es la receta o cuando quieran cuando quieran la cabeza prieta i no i no i i i i i i i i hay que descansarla tantito no ya se está calentando qué tal si la madre espérate ahí